El siguiente video fue realizado con la finalidad de entretener. Si lo que buscas son jugadas profesionales y trabajo en equipo, llegaste al lugar equivocado y solamente perderás tu tiempo. El canal no se hace responsable por los efectos negativos que se puedan generar sobre la salud y comportamiento de los espectadores. Hola, aquí estamos después de mucho tiempo con un nuevo video para el canal y esta vez es un capítulo de ¿Qué son los hackers? El cual es algo curioso porque es una partida que tenía grabada hace mucho tiempo y que se me olvidó de editar. En esta ocasión nos encontramos con una pareja de hackers, la cual no tuvo mejor idea para defenderse que empezar a acusarnos de que estábamos utilizando hacks. El video me ha quedado algo extenso, pero espero que les guste. No se olviden que estaré dejando en la descripción del video el enlace a los perfiles de los hackers, así como también un enlace a mi grupo de Steam, en donde estaré publicando todos los capítulos de la serie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡El negro le dispara y la huela patronsa para afuera! ¡Gracias! ¡Francid! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 es contra team hacker que verga no pueden hacer puntos si a que pendejo 4 5 i i i i i ¡Gracias! 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 Y como en cada capítulo, aquí estaré dejando un vistazo a los perfiles de los hackers. No me acuerdo si lo mencioné al comienzo del video, pero esta partida ya se jugó hace unos meses y esta parte del video la tenía grabada desde entonces. Esta parte es solo para que puedan verificar que es el mismo enlace que estoy dejando en la descripción y en los comentarios. En el caso que no quieran jugar con estos jugadores, simplemente lo bloquean como estoy enseñando en esta parte del video. Eso sería todo, espero que les haya gustado este capítulo y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!